muy buenas chavales bienvenidos un día más a nuestro canal en esta ocasión vamos a hablar sobre sunflower land y la nueva actualización de la tienda de pociones vamos a explicar un poquito cómo funciona el minijuego vamos a sortear un speed chicken entre todos los que participen en el vídeo como siempre y también vamos a hablar de las magic beam porque ya aparecen en esta actualización así que no parpades porque te lo pierdes bueno chavales lo primero disculpar mi voz vale que la tengo un poco fastidiada si nos vamos al white paper vale en la sección de potio house nos explicar un poquito lo que viene siendo esta nueva sección de la isla vale básicamente tendremos una tienda donde podremos hacer una combinación de pociones y si conseguimos acertar la combinación correcta cada vez nos darán 50 tickets vale para que servirán esos tickets esos tickets nos van a servir para comprar en una tienda especial que hay donde tendremos una especie de nfc que nos van a dar bufos luego tenemos las semillas mágicas y también tenemos complementos cométicos que luego veremos vale también hay que decir vale que hay un nfc actualmente que se llama la espada zanahoria vale que te da un 300 por ciento posibilidades de obtener un mutante vale un un mutante dentro de esas magic bin de esas semillas mágicas vale como veis hay un tanto por ciento por ahí como podéis ver bastante pequeñito vale de cada cosa pero bueno si tenéis suerte que os pueden tocar y ya tenéis bonificaciones en la isla desde luego creo que es algo para muy tops vale y es un contenido bastante caro vale porque porque cada tirada de esa isla nos cuesta vale una vez que vengamos a la isla a la isla de la nueva temporada vale nos vamos arriba a la derecha y nos encontraremos con con esta sección de aquí vale tendremos aquí esta islita pero está esta casita vale donde tendremos a eis que es el que nos hacen las pociones vale el juez y de las pociones y guard que básicamente es la tierra vale como veis en la tienda tendremos por 2000 toques por 2000 tickets podremos comprar las magic bins y luego tenemos por ejemplo más 0,4 los radis vale y eso nos costaría 8.000 vale porque digo que eres para tochos porque cada tirada del juego cuesta un sfl lo que quiere decir que si lo hicierais siempre perfecto que no lo vais a hacer siempre perfecto y ganaríais 50 tickets vale si saque los cálculos pues son bastantes sfl vale es un sistema de quema vale que da beneficios a los tochos etc pero bueno se puede intentar vamos a enseñaros un poquito lo que viene siendo al darle al pagar un sfl nos salen las distintas opciones que hay vale lo que hacemos normalmente es seleccionar una década de las cuatro primeras que podemos vale y le damos a mix vale como veréis vale nos aparecen distintas caritas vale tenemos la carita amarilla que nos quiere decir que la poción está dentro de esta fórmula vale pero no en la posición adecuada vale se pueden repetir las pociones también vale las caritas naranjas quiere decir que no está dentro de la poción y la roja siempre tenéis que buscarla para no elegirla en la última vale la poción cuando sale la carita roja quiere decir que si la pones en la última te da 0 sfl se carga la se carga la fórmula química entonces hay que evitarla a toda costa ahora que ya sabemos dónde está lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la amarilla de posición vale y luego nos quedan tres más por probar que en la gris la azul y la verde vale al darle nos aparece que tenemos todas están dentro de la combinación si os dais cuenta menos está que no es que esté dentro es que hemos acertado la posición exacta vale lo que quiere decir que aquí ponemos directamente la verde vale con él sabemos también además de todo esto pues que la amarilla no está ni en el primero ni en el segundo lo que quiere decir que está en el tercero este es la amarilla después la gris no está en el segundo así que tiene que estar en el primero y la azul no está en el tercero sólo queda el segundo pues hay que añadirla en el segundo al darle a mix potión directamente por 50 puntazos vale hemos acertado la combinación correcta este es el objetivo que tendrías que conseguir siempre si lo hacéis si aprendéis a jugarlo vale normalmente conseguir entre 25 puntos normalmente vale pero puede ser que consigues menos así que nada chavales hasta aquí el contenido pero bueno vamos a ver primero la tienda bueno vamos a verlo un poquito vale en las semillas mágicas como veis el problema que tienen es que si no te salen los los mutantes como he dicho anteriormente te tienen que salir una muy rara para que al venderla te rente en ese estado vale entonces generalmente vas a salir perdiendo en coste de ese félix después tenemos las estos que básicamente son cosméticos vale supongo que serán estos que vemos aquí tenemos la patata la calabaza y el otro y aquí tenemos la coliflor gigante vale para poder tenerla en vuestra isla y esto lo que os decía tenemos por aquí una geogradea más 0,2 a las zanahorias más 0,4 al radis y más 0,3 a las calabazas y luego aparte están las mutantes que se tienen que conseguir por la magic bean que ya eso os lo dejo a vuestra lección bueno ahora sí chavales un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo